La Bruja de Valbrona La misión de encontrar las piedras de la bruja nos condujo hasta Valbrona. Se ubica en la provincia de Como. Preguntando a los lugareños, pudimos encontrar la famosa Fuente de San Carlo. Esta fuente encierra una leyenda. Según cuentan sus habitantes, el santo visitó el lugar y vivió del agua de la fuente, convirtiéndola así, en una fuente eterna. Este lugar está rodeado de fuentes naturales, ríos y cascadas de agua cristalina que emanan de la montaña y alimentan a toda la población. Valbrona es un territorio que abarca varias poblaciones, entre estas Maizano, que es donde estamos visitando nosotros la fuente. Este territorio un tiempo estuvo expuesto a las invasiones de los bárbaros. Se cree que fue territorio de galos y romanos, pero se desconoce su historia y sus orígenes de antes del año 1000. Este lugar está rodeado de santuarios. Por ejemplo, en 1779 construyeron el Santuario de la Virgen o Santuario de la Virgen de la Fiebre. Estas rocas que estamos observando, que contienen el agua que cae de la fuente, pertenecieron a tumbas muy antiguas romanas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un afresco original del tiempo donde fue construido el pueblo. Durante nuestro camino, vamos a encontrar varios nichos con santos, velas y flores muy bien mantenidos, muy bonitos y muy bien decorados. Se ve que los lugareños querían proteger el lugar. En toda la Lombardía se realizaron muchos procesos a las brujas y seguramente el lugar que estamos visitando no escapó de ese oscuro pasado. Pienso que la construcción de estos nichos, con las pinturas de santos, las velas y otras esculturas de santos que vamos a encontrar durante el camino, nos demuestra que los lugareños querían proteger la montaña, querían santificar el lugar. Este lugar, un tiempo, albergó a los celtas. El bosque es prácticamente un santuario poblado de tumbas de origen etrusca. También los celtas dejaron aquí testimonio de su pasado. Este antiguo sendero lo recorrían los comerciantes en sus mulas y es el mismo sendero que nos conducirá hacia la casa de la bruja y el lugar donde fue enterrada, desde donde les contaré la leyenda. La fauna de este bosque es muy rica debido a las numerosas fuentes de agua. Aquí podemos encontrar zorros, liebres, ardillas, erizos y una gran variedad de aves y peces. Las mujeres que fueron acusadas de brujas generalmente pertenecían a clases sociales bajas y muy comúnmente se trataba de viudas, lavanderas y yerbateras. Este lugar les ofrecía una gran variedad de frutos y hierbas que sabiamente ellas sabían usar para sus medicinas y ungüentos. Aquí llegamos a la vieja casa de Pretzapino, que durante mucho tiempo fue refugio de caminantes de la montaña y hoy es parte del recorrido llamado El Anillo, que comienza en la Fuente de San Carlos, pasa por Pretzapino y va hacia los Alpes del Monte, regresando de nuevo a Maizano, donde comenzamos el recorrido. Este lugar, aún habitado por una que otra casa abandonada, se ha detenido en el tiempo, indiferente a los azares de la ciudad. Aquí vive el silencio, entre castañas, rocas antiguas y ríos. Y cada vez que entramos a una casa abandonada, tratamos de imaginar cómo era la vida allí, entre sus paredes. Cómo eran las personas que la habitaban. Casi que nos parece sentir sus voces. Debemos cerciorarnos de que el lugar sea seguro, pues aquí algunos exploradores urbanos han tenido accidentes, porque de pronto el piso no es muy estable o los mismos techos. Se debe tener mucha precaución. Esta vieja construcción es solo una etapa de nuestro recorrido en la búsqueda de la mencionada Casa de la Bruja. En el momento en que exploraba esta construcción, estábamos alejándonos del lugar que estábamos buscando y no teníamos ni idea. Después tuvimos que tomar el celular y con el GPS tratar de ubicar el sitio, pero no fue fácil, amigos, porque yo me estaba guiando con unas instrucciones que había encontrado en Internet. Aquí no se ven los sentidos, por lo que no se venían los sentidos. Es de la parte de la montaña. Si no, si no podemos ir. No lo sé. Hay una calle aquí. Es como un sentido, fíjalo. Deve ser hacia allá. De ahí. Bueno, amigos, estamos buscando las piedras de la bruja. Les cuento que seguí unas indicaciones por Internet, pero no era tan sencillo como pensaba. De todas maneras, vamos a ver si logramos encontrarlo, porque se supone que ahí fue enterrada Estefano. Saben que tenía un nombre masculino, pero era mujer. Y hago este video aquí precisamente porque esta casita, llamada Cascina en italiano, típica de la campaña italiana aquí en el norte, hecha en piedra, está toda original, como esta estuvo construida en esa época. Estas eran las casas típicas de ese año en el cual Estefano vivió con su madre. En una de estas casitas, seguramente. Ya vamos a ver si encontramos el lugar preciso, porque fue enterrada allí. Pero hago el video aquí porque me imagino que su casita era más o menos así. Y podemos imaginárnosla viviendo allí con su madre. Cuando la madre muere, ella después tiene que ir a ver cómo se gana la vida. Y decide empezar a buscar hierbas. Ella se vuelve tan buena en la búsqueda de las hierbas y tan buena en la sanación con este material natural que los campesinos empezaron a tenerla ya entre ojos y por eso desafortunadamente se deshacen de ella de una manera muy cruel. Vamos a ver si la encontramos. Esperemos que ella se deje encontrar porque ella nos debe guiar en el camino. Vamos a ver. Finalmente llegamos a un sitio donde se encuentra supuestamente enterrada la bruja Estefano. Como ustedes ya saben, según lo que les comentaba, tenía un nombre masculino. Ella fue enterrada justamente aquí donde me encuentro yo. Aquí, este lugar se llama Il Sasso della Strega en italiano, que querría decir la piedra de la bruja. Estefano llegó a este lugar cuando tenía 13 años con su madre. Estaba enferma de cólera y venía a curarse porque aquí había un lugar para curar a los leprosos. Era muy famoso porque hacían curas milagrosas allí. La madre compró una casa que luego les haré ver. Es una casita de campaña antigua que se conserva aún. Ellas vivieron allí un tiempo y la madre murió. Entonces Estefano tuvo que aprender a verse por sí misma, a conseguirse la vida. Entonces se especializó en las plantas. Ella se volvió una yerbatera así tan buena que los campesinos empezaron a tenerla entre ojos. Y la tomaron como objetivo. Y desafortunadamente ella fue torturada y la asesinaron. Alguien tuvo, digamos, la piedad con ella de hacer esta pequeña tumba aquí. Y puso flores y bueno, al menos la enterró cerca a la casa donde ella vivía. La casa de las brujas fue un momento oscuro y desafortunado. Que empezó más o menos en el siglo XV y duró hasta el siglo XVIII. Aquí en la zona de la Lombardía se realizaron muchísimas quemas humanas de este tipo. Y juicios muy injustos que desafortunadamente sucedieron. En este caso pienso que fue bastante injusto. Ella era una yerbatera, tenía el conocimiento de las hierbas. Ella iba a buscar en estos bosques, ella iba a buscar todas las hierbas para sanar a las personas. Bueno amigos, es un lugar donde hay mucho silencio. Estamos cerca a los Alpes. Es un lugar hermoso. Se llama Valbrona y queda en la provincia de Como, en la región de Lombardía. Poco a poco haremos recorridos para ver las historias de las brujas de toda la región de Lombardía. Ahora vamos a ver la casa donde ella vivió. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.